Vamos a destapar un paquete de doritos para ver si es verdad la prueba que nos enviaron si eso es de plástico o de que es, aquí está el paquete de doritos aquí está, sacamos un pedacito vamos a prender con un fósforo, a ver si prende como ahí vemos que efectivamente está prendiendo como un plástico y ese es el pasabocas que damos a nuestros hijos, a nuestros nietos entonces por favor no lo hagan, realmente esto es puro plástico nada de maíz y el queso no sé de qué será, en todo caso ahí les dejo esa mala noticia huele horrible, entonces familia por favor cuidemos a nuestros hijos no más dorito, divulguemos este video para que no comemos más doritos, doritos, gracias